... Esa música no tiene copyright chicos Estamos en directo, ojo Espero que se me este escuchando Espero que todo este funcionando bien Espero que si Y mil gracias a todos los que estéis por aqui Ya sabéis que hoy nos tocara empezar Hoy hemos comenzado mas tarde Porque han cambiado los horarios y aun mas Pero bueno chicos, vamos a darle cañita igualmente Nos falta una solamente para clasificarnos Ya sabéis que estamos por aqui a tope con las igualadas Hemos ganado 6, hemos perdido 3 Solamente nos faltaría una más Y veremos a ver si nos clasificamos en un buen rango O en un rango pochillo Espero que sea en un gran rango Así que nada, muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí Dice Gart356 Dice Zoco, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad Muy contenta en el día de hoy por ver En qué rango nos clasificamos Hola, dice Linguo, hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien, chicos Espero que vayáis a disfrutar de una tarde más aquí conmigo Y sobre todo eso Lo que os iba a comentar Espero que podamos clasificarnos bien A ver, hemos ganado 6 O sea, si esta la ganáramos Serían 7, estaría muy muy top Solamente espero de verdad que podamos conseguir Ganarla. Chicos, también quería comentaros Para aquellos que queráis conseguir la edición starter La edición starter Tal cual de Rainbow Six y el año 3 Podéis simplemente poner en el chat Ahí el comando Desclamación R6 Zoco Y os aparece ahí directamente el enlace Para que podáis conseguirlo, así que simplemente tenéis que hacer eso Ponedlo en el chat Ese comando Y lo tendríais Está funcionando todo bien, chicos Porque un momentito Espero que no haya ningún problema Ya es oro 3 Porque tiene 6 victorias Ya estoy en oro 3 100%, ¿no? Vale, 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 vale Bueno, bueno Toz, ¿qué tal? Dice, hola, buenas Muchísimas gracias, Toz, de nuevo por estar aquí en este directito El otro día estuviste la mía Así que gracias por estar ahí a tope Además con tu nombre de Toz guapo Toz, ZK Mola, mola bastante Si se ve, se escucha bien Vale, genial Hola, Jorge, ¿qué tal? Espero que estéis ahí disfrutando a tope Vamos a ver si me publica el vídeo de YouTube Porque ya sabéis la semana pasada Intenté también avisar Y al final, pues, ni avisó ni hizo nada O sea, de verdad lo de YouTube, pues Es Cosa de cada día A veces va bien, otras veces va mal Pero bueno, cositas que pasan Esto por aquí Vale, pues le vamos a dar Cañita a tope A ver, tenemos Tenemos, tenemos Nada, chicos No tenemos nada Vamos a darle a igualadas Y comenzamos con la primera partida del directo Recuerdo Para aquella gente que no haya estado en los anteriores Hemos jugado ya 9 6 de ellas son victorias Y una de... Y 3 derrotas He jugado solamente una de calentamiento, chicos Que es el vídeo que tenéis ahí en el canal Espero que... Que me valga bastante Para empezar bien Buenas, Zoco Un saludo muy grande para ti, Emilio ¿Qué tal? Estoy en el colegio y te veo Pues muchísimas gracias, Eduardo Muchísimas gracias Espero que estéis ahí a tope Más sexta victoria Gar ya lo da por hecho De que esta la vamos a ganar Ojalá Hola, Zoco ¿Qué tal, Antonio? Hola, Zoco Vamos a por ese oro 2 Ojalá, Samu Ojalá De verdad que Si pudiéramos Acabar al menos la temporada Que siguiésemos en oro Yo estaría muy contento Si nos pudiéramos meter en platino Yo ya Vaya, me hago volteretas en los directos Flipáis Decir Bueno, bueno, bueno Pero este chaval ¿Quién es este chaval que se le va a la cabeza? Voy a cambiar esto Porque Bueno, aquellos que hayan visto luego el vídeo Ya sabrán por qué lo cambio Y... Creo que voy a empezar un poquito de... De Jagger, eh Skyler 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 No me quites a Jagger Porque me cabreo Eh... A ver, a ver ¿Qué más me vais comentando? Hola, Zoco Hola Alon Siskie Hola también para... Eh... ¿Qué piensas sobre Glass? Eh... Si te refieres Si me gusta o no Está bien Pero es más para jugar en equipo Es más para jugar en equipo Ah, bueno, Glass Ah, vale, vale Pensaba que me habías puesto Glass No, no Glass El francotirador Me encanta ese personaje Me encanta Lo gozo Esta se gana Vamos, Zoco Ojalá a todos Ojalá Enhorabuena por esos 700.000 Te lo mereces Muchísimas gracias, Emilio Gracias por... Por felicitarme Y demás Muchísimas gracias Eh... Me salió tu mirada también para... Harnol Para DJ Titus Vamos a ganar todas ya Vamos a ver si las pudiéramos ganar Ojalá, eh Ojalá se venga hoy un buen día Eh... Samorathin dice Yo lo veo que también te toca Un pack Oh, también me va a tocar un... Un alfapack Bueno, bueno Yo me conformo con la victoria Si no me toca alfapack No pasaría nada Cuidadito El compañero se ha cruzado aquí muy rápido Y casi que la he metido Soy nuevo en el juego ¿Qué me aconsejas? Pues Eddy Te aconsejo sobre todo Si tienes amigos que lo jueguen Te aconsejo que juegues con ellos Y te pueden ir echando una mano Y ayudándote un poquito Y demás Si no Te aconsejo Pues que vayas probando Agentes Vayas viendo un poquito Con cual te sientes más cómodo Al principio Pues intenta tampoco Centrarte mucho en el tema de la habilidad Sobre todo intenta centrarte En el tema de... De apuntar En el tema de... De jugar bien Digamos tácticamente Porque este juego No es un juego como otros Que tienes que rusear De hecho fíjate Mi compañero ha ruseado Y ya nos hemos quedado con uno menos ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya nos han jodido la partida Posiblemente La primera ronda Vamos a ver si la podemos remontar Y sobre todo Si te quedas dentro del punto Pues siempre tienes que saber Que te pueden entrar por ahí Que te pueden entrar por ahí Que te pueden entrar por ahí Que te pueden romper esto O sea te recomiendo sobre todo Que juegues, juegues y juegues Pues aquí fíjate La que nos ha liado El bueno de... De Twitch Que nos ha abierto esto Y nos ha liado bastante Si yo fuese rápido aquí Y justo cuando se masen la cabeza Yo los matase Pues sería un jugador Pero si no soy rápido Y me meten a mí Pues va a ser una chustilla No te cruces Por favor No salgas Que estamos bien No salgas No salgas Un 4-2 está muy bien No, están abriendo todo Debería estar un poquito Más escondido yo Ese está muerto, ¿no? Sí Cuidado ahora que con la izquierda Vale, hay uno justo aquí al lado Que está pitando Ah, vale, era el compañero Vale, vale Me voy a quedar dentro del punto Ya os digo Aquí me da igual Si mato 3 Si mato 4 Aquí lo que quiero es ganar esta partida Y mientras más seguro juguemos Mejor todavía Muchísimas gracias A todos los que estáis por aquí De verdad Espero que estéis disfrutando Del directillo Recuerdo Que tenéis por ahí El código Si queréis utilizarlo Simplemente tenéis que poner El Un momento Vale La exclamación R6 Zoco Y os aparecería Ahí el código A tope Ojo, ojo, ojo Bien Bien Nos llevamos esa mochita A tope chicos Primera ronda ganada Recuerdo El código simplemente es eso Poner El Este La exclamación R6 Zoco Creo que Igual poniéndolo todo En mayúsculas No sé si hace falta Ponerlo en mayúsculas Eso la verdad que no lo sé Pero de todas maneras Acaba de aparecer ahí El código Por si queréis conseguir La start edition O si queréis conseguir El pase del año 3 Por aquí A ver No pasa nada De hacer fultil Ojalá, ojalá No he usado ni los drones Fijaos si estaba nervioso Que ni los drones He llegado a utilizar Mira, aquí nos vamos a animar Con Glass Ya que antes me habéis preguntado Por él Así que me lo voy a poner Yo tengo amigos para jugar Bueno Fíjate que yo siempre juego Juego solo realmente O sea Yo juego todas las partidas solo Y te arriesgas a que Pues a que te aparezca Gente que te quiera trolear Gente que no te ayude Te pueden tocar gente más buena Gente más mala Pero te recomiendo Pues eso Aprender Siempre aprender más con amigos Aunque bueno También jugando solo Yo realmente como más he aprendido Ha sido jugando solo Al fin y al cabo O sea Yo lo que sé Pues ha sido De ir muriendo 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 Intentar jugarme la vez En mucho Otra vez en menos Pero de lo normal Siempre era solo Jugar mucho En esta ronda La verdad que he estado más ahí Centrado en guardar el punto Porque estaba viendo Que mi equipo salía Mi equipo moría por abajo Y o sea El hecho de empezar Con uno menos ya Que habían matado a mi compañero No me da demasiada confianza Ahora lo bueno Es que hemos ganado la ronda Oye Eso está genial Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver que tal Mira Tienen por aquí también a Mira Eso estaba claro Que le iban a coger Este también estaba clarísimo Este estaba más claro todavía No tenemos Sí Sí tenemos Twitch Vale Bueno tenemos un poquito De todo Hay que tener cuidado Sobre todo aquí arriba Porque a veces suelen rusear No sé si habrán cogido Cogido a Valkiria Para intentar poner Camaritas y demás Pero ok Vale Creo que voy a entrar Directamente por esta zona Uy Han roto por aquí Qué buena Qué buena macho Muy muy buena esa Ahí posiblemente Hay uno escondido Vamos a ver si Compañero ¿Cómo tiras eso? ¿Cómo tiras eso? Sabiendo que Está electrocutado Ahí hay uno Si lo pude A ver si le pudiésemos Meter aunque sea un tirito Y liársela un poco Vale De momento que el equipo aguante Que eso nos viene bien Pero si esta sale por aquí A ver si le pudiésemos dar Hay un toquecillo de gracia Y aunque sea le jodemos Un poquito de la vida No, no va a salir Esta ventana No me la están abriendo Twitch está muerta Me quería sentir ahí Como Spiderman Ojo C4 Vale Solo queda un agente Del equipo ligado No tengo tiempo Para utilizar mucho el drone Me tengo que meter Aunque me maten Sabía que iba a morir Pero me tenía que meter Porque ya habéis visto el tiempo Nos faltaban 10 segundos Si no me llego a meter Hubiésemos perdido igual Pero bueno Nada mal la verdad Nada mal Hemos perdido la ronda Ahí no podía hacer gran cosa La verdad No podía hacer gran cosa Pero bueno Está guay chicos Buen intento No pasa nada Vamos Muchísimas gracias Todo Entra pistola Quita la mira Si debería haber hecho eso Quizás hubiera sido Una jugada mejor Sabía que iba a estar En izquierda o derecha Si hubiera tenido quizás 20 segundos más Podríamos haber utilizado el drone Pero es que íbamos Muy apurados de tiempo La verdad Íbamos muy apurados Se vio como el holograma Se movió Si había visto que se movía Pero justo no me ha dado Digamos La esta de decir Oye Va a estar aquí escondido No 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 O sea Ha pasado eso Estaba a la derecha Se había visto cuando Se puso al lado de Alibi Pero muy buena Muchísimas gracias Gar Que pena tío Sabéis lo que me ha pasado Que iba con los nervios Del tiempo Y no quería liarla O sea Quizás si me hubiera pegado A la pared del todo Y hubiera mirado Desde ahí quizás Si que lo hubiera visto Bueno Gigi Chicos ¿Dónde puedo comprar El juego más O menos barato O con más ¿Qué? O con más puntos Igual te refieres Bueno pues Lo que te he dicho Con el Con el código Que te decía Poniendo exclamación R6 Zoco Te aparece ahí Si pones ese comando En el chat Te aparecen los enlaces Y bueno Te recomiendo La start de edición O sea Ahí te va a aparecer Fíjate que te acaba de aparecer En el chat Pues te recomendaría La start de edición Que vaya Con eso vais a ir A tope O sea No te va a faltar De nada Y desde ahí Lo puedes comprar Bastante más barato Así que si alguno Quiere comprarlo ¿Recomiendo alguna gente Para comprar? Pues bueno Os recomiendo el último Os recomiendo Maverick Os recomiendo en defensa Eh A mi me gusta muchísimo Este agente Me encanta Valkyrie también Está muy bien en defensa Frost está súper bien Eh Aquí me voy a jugar Un poquito Mira que no me apetece Jugármela tío Porque no me fío del todo De mi equipo tío Es que por eso No me la estoy jugando Mucho en la partida Porque quiero ganarla Ya lo sabéis Si es que no No quiero jugármela tío Es que no quiero jugármela Por lo que os decía Vale buena Mira por aquí viene un drone Si eso lo sé yo Que me están detectando Si eso lo sé yo Perfectamente Salta por ahí Detrás Detrás Bueno 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 Nos han matado Le hemos quitado uno Está genial Tres contra uno Chicos De verdad nos está saliendo La partida muy muy bien Vamos a ver si el equipo Lo puede hacer Que yo confío en ellos Y sé que sí El otro me ha matado Seguramente desde esa ventana No me jodas que has caído Vale estaríamos ahora mismo Dos contra uno Vamos a ver si le pueden salvar Deberías de aguantar No Nos ha caído Uy que buena Que el otro yo lo sé Lo sale Te lo marco Por favor Ve a por él Por favor Vamos Vamos chicos GG GG Esto se gana Dice Gar Si se gana sería la séptima victoria Habríamos ganado siete Y hubiéramos perdido tres en clasificatoria Chicos de momento nada mal Nada mal De verdad para estar jugando solo Sin amigos Sin equipo O sea Yo estoy jugando con gente que no conozco O sea Creo que siete victorias Está bastante bastante bien Vamos a aparecer Bueno en Bayern realmente Sí Aquí justo Maverick me lo han cogido Ya me cago en todo Pues chicos Creo que esta vez no me la voy a jugar Con Glass Antes lo hemos jugado bien La verdad Pero creo que esta vez va a ser Un poquito más de Zofia Incluso Lyon Finca también me gusta bastante Vamos a utilizar a Finca ¿Por qué no? Vamos 2-1 Creo que la partida No, 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 no Dame a Twitch Dame a Twitch Ay, Dios mío No se ha cogido nadie Twitch Suprima Suprima Eh 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 Sofía Sofía Tenía que haber cogido A Sofía también Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Sí, soy de España, chicos Bueno, para Miss Eh Hakalina Pues si es Inglés Yes Yes Oye, no ha estado nada mal, eh No ha estado nada mal esa ronda La verdad que ha estado bastante interesante Una pena que ahí nos hayan pillado de esa manera Pero bueno Cuidadito aquí también con Con Maverick Porque aquí va a ser súper importante en esa zona, eh Esa zona y Maverick Cuidadito, eh Cuidadito porque lo pueden hacer muy bien Voy a intentar liársela A ver si se juntan demasiado Y se meten algún tiro así sin querer ¿Qué rango le da este zoco? Pues todavía no lo sé Eh Ice Clusting Todavía no lo sé Porque estamos en la última partida de clasificación O sea, si esta la gano Ganaríamos siete De diez O sea, hemos perdido tres Hemos ganado seis Y nos queda solamente esta Para saber cómo Nos clasificamos Vale, voy a ir por la Por la ventanita Escucho tiros No sé si serán del equipo o no Vale Ah, vale Era este hombre para romper esto Ok Eh A ver aquí cómo lo hacemos Aquí donde me voy a meter Hay que tener muchísimo cuidado Aquí con glass Y que nos hubiera ido bien Debería haber confiado en glass, eh Un poquito confiado en glass No me lo creo No me lo creo He visto una pistola y digo No he pensado en a Libby Lo último que he pensado La verdad Ha sido a Libby A ver que te parió Cuidado con los C4, eh Lo habéis visto ahí el fondo, ¿no? Si me equipo me puedo cubrir por izquierda Yo puedo intentar matar A este hombre Que se ha tenido que ir bastante jodido Vamos a ver si asomara por la espalda Por allí Vale, este lo tenemos cerquita, eh Están todos ahora mismo Más o menos bien de vida Así que no le vamos a dar salud Pero este hombre Si vuelve a asomar Le podríamos intentar dar desde esta zona O incluso podríamos intentar Hacer la jugada De meternos por esta ventanita Y a ver si podemos ver alguno Para meterme aquí Hace tiempo que esto no lo hago Creo que era desde el autobús Podría Podría llegar sin ningún problema Vale, bien Nos llevamos esta kill Muy bonita, la verdad Qué susto, macho, tío Me están Me están jodiendo bastante la vida Con Alibi, eh Muy buena Sinceramente me está encantando la partida Sinceramente me está encantando la partida Un equipo muy completito Lo estamos haciendo muy bien Están jugando ellos también bastante bien Pero bueno El código, sí El código es Esto Exclamación R6 Zoco Y de esa manera ya podéis conseguirlo Hola Zoco Acaba de llegar Me perdí algo Pues bueno Te has perdido muy poquito La verdad Esta es la primera partida De momento lo único que te has perdido Digamos que serían Las cuatro primeras rondas Que hemos jugado Que de momento Oye Vamos ganando 3 a 1 Y llegas en buen momento Porque En cuanto terminemos esta partida Sabremos en qué rango estamos Va a depender también bastante de esta Yo os digo Si no me equivoco Si no me fallan las cuentas Y creo que es así De todas maneras Confirmármelo en los comentarios Si Si alguno lo sabe También 100% De los que hayáis estado en todos los directos Llevamos 6 victorias 3 derrotas Y solamente nos falta esta Creo que es así Si me estoy equivocando Que alguien me lo diga Pero yo diría que no, eh CD Rana dice Oro 1 Ojalá Ojalá Ok Espero estar hasta el final Pues muchísimas gracias Oro 2 Oro 1 Oye, oro 2 Oro 1 No estaría mal, eh Si luego tenemos suerte Más o menos con los equipos Y no se nos lía Podría estar contento Oro 3 o 4 creo yo Creo que sería muy bajo, ¿no? Yo creo que sí Porque estuve en el último directo Creo que sí Toco diamante No, no Diamante no Yo de verdad Con acabar la temporada En oro 1 Y si llegáramos Es que de verdad Con acabar la temporada En oro 1 Estaría súper feliz Pero si acabáramos la temporada Con... Con esto Con... En platino Estaría genial O al menos Si llegamos en algún momento De la temporada Estas cosas son las que os digo, chicos Estas cosas son las que os digo Que joden Todo Lo joden todo Una partida Que ya estaba ganada Esto me ha pasado muchísimo En el juego, eh Esto me ha pasado muchísimo En el juego Estar ganada la partida Y que de repente A alguno del equipo Se le fuese la cabeza Por favor Hay que ganar Como sea, eh Hay que ganar Como sea Que no te maten Por favor Me voy a quedar En el punto Ahora más que nunca Aquí estoy jodidísimo Una partida ganada Una partida ganada Incluso creo que La voy a meter en el punto Ojo ¿Se matan entre ellos ahora? Cuidado que hay Conflicto, eh Sí, sé que estoy aquí En una posición malísima Por la espalda me brilla Estoy bendidísimo, eh Aquí tenemos gente Dos contra cuatro Si rompen arriba Me la lían Estaba claro Estaba clarísimo Estaba clarísimo Clarísimo Pero clarísimo Qué buena Qué buena la verdad Pues nada Si se le va la cabeza Al compañero Y ahora lo mata A él Vamos a estar otra vez Uno menos Encima atacamos Espero que no se nos líe Espero que no se nos líe Qué asco de gente Tú Muchísimo asco, tío 3-1, eh 3-1 Espero no ir hasta La quinta ronda Porque una partida Que la habíamos hecho ya Espero de verdad Que no tengan que ir Hasta la quinta ronda Solo pido eso Creo que voy a coger Podríamos intentar Con Twitch Por si acaso Tenemos que hacer Algún huequecito O algo Sofía antes me habíais puesto Me voy a animar Con Sofía Que me gusta Hola Zoquito Hola It's Penguin Boy ¿Qué tal? Se complica la cosa Dice Top Se complica un poquito La cabina dropea En el segundo uno Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa El Barbas Sí, también hubiera sido Hubiera sido Hubiera sido buena Buena idea Me lo tengo que coger Ahí me lo tengo que coger El Barbas Porque es alguno Que también me pedís mucho Hola Zoquito Dice Andy Hola Andy ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Creéis que la ganamos? ¿Creéis que no? Solo espero que el equipo Juegue bien Lo que queda de partida Solo espero que juegue bien Que antes había sido un fallo Un error o algo Llamadlo como queráis Pero por favor Que no se nos líe Yo tengo que ir también Para Andino Gardo Es win, bro Easy win, ¿no? Venga, vamos a ver ¿Cuál es tu mapa favorito? A mí el que más me gusta Es el de la casa Luego el de Air Force También me gusta bastante El de... El de Air Force Me gusta bastante a mí Sí, hombre Esto se gana Que sí, Zoco Hola Zoco ¿En qué rango estás? Pues de momento no lo sabemos Solamente queda esta partida Para saber en qué rango estoy O sea Va a depender de si ganamos O si perdemos Si nos pone mejor o peor Vamos a ver si... Si fuese un buen rango Llegamos 6 victorias Unas 3 derrotas Y nos falta esta por último Se va a liar Ya lo digo yo Ya lo digo yo, chicos Es que se ve venir, ¿eh? O sea, es que se ve venir muchísimo Que se nos va a liar la partida Es que esto ya me ha pasado muchas veces Y como me ha pasado muchas veces Pues ya me lo sé Ganando la partida fácilmente Ganando la partida fácilmente Que no nos ha pasado esto En ninguna ronda Vale Una que yo en Claymore Bien Tengo un minuto y medio Prácticamente para intentar Ver que pueda Puedo hacer Creo que hay uno, ¿eh? ¿Qué? Ay, no, que está sumo Soy tonto 15 segundos Si hubiera matado a este que estaba agachado No sé a cuánto lo habré dejado de vida Si lo hubiera matado a este Que este estaba ya muerto Si lo hubiésemos matado El C4 no me hubiera comido Y podríamos haber hecho el full team Equipo, de verdad Ir hasta la quinta ronda en esta partida De verdad me parece impresionante Me parece impresionante Me parece de verdad de risa Ay, Dios mío Bueno, poquito a poco chicos Vamos a ver si la podemos ganar Hola Zoco, ¿qué tal? Pues Fabri Grillo Muy contento Pero ahora ya un poco más triste La verdad estaba yendo muy en la cosa Y vamos 3 a 1, eh O sea, se nos han remontado ahora Se guarda la zona ahí solo No son compatibles Por eso recomiendo jugar con Girish Bombas Te ahorra sustos Sí, también Joder, vaya asco de equipo que tienes Se mueren enseguida Pero bueno Tú por lo menos lo intentas Entonces que vamos más ruedas Tendrás más experiencia Eso sí, hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar La verdad es que sí Qué asco la verdad La verdad es que sí Chicos, estaba hecho Si no hubieran hecho la tontería Estaba hecha, tío O sea, estaba muy contento O sea, hubiera sido ganar rápidamente La primera Nos hubiéramos puesto con 7 victorias Hubiéramos visto en qué rango nos ponían Y ahora pues toca desde cero prácticamente Ahora sería casi como empezar la partida Se juega el que gane dos rondas Así están las cosas, chicos Nada, me voy a quedar aquí en punto Haciendo todo lo que pueda Van a meter por aquí Twitch Hay que tener cuidado Muchísimo cuidado, de hecho Y nada, espero que el equipo lo juegue bien ahora Espero que ahora el equipo lo juegue bien Voy a ver si entrará por ahí Twitch Por si la puedo quitar Espero que me cubran de izquierda Es que Rusia Bien, bien Equipo, si es que esto lo hemos podido hacer mucho antes No me jodas No te la juegues tanto, Rook No te la juegues tanto Vale ¿Eso era lógico? Bueno, podría jugármela Y si no se han dado cuenta ¿Cómo no le da la cabeza? Por favor Bien Bien No salgas, no salgas Aguanta, equipo Ahora sí Haz lo que quieras Bueno, ya no Vale, grande Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Equipo Si es que de verdad Estaba la partida antes ganada Si es que esto no tendría ni que haber pasado Pero bueno, les apetecía jugar un poquito más Chicos, les apetecía jugar unas ronditas Más al equipo Bien, bien Bien Que partidita, chicos Que partidita Que partidita Que partidita Muy bien Para ti vale la mejor escopeta Hombre, la de caballera está muy, muy Muy, muy bien O sea, la de caballera está muy, muy bien Y luego había otra Que no recuerdo De qué agente era Había otra, tío Que la utilizaba mucho la Abel ¿Qué escopeta era esa? No recuerdo ahora mismo el nombre De la gente Bueno, no es que no recuerdo el nombre Es que no sé con qué agente la utilizaba En una ronda Dropean En otra Juego todo tactical Hasta la del recruta saca fotos Te gusta la de maestro ¿La de maestro la utiliza? ¿La de maestro? Creo que no la ha utilizado Creo que no la ha llegado a utilizar La de Capkan no La de Bandit Puede que la de Vigil Era la franco Ah, bueno La de Vigil está muy bien O sea, sí, sí Es así La de Vigil Y la de La de ¿Cómo se llama la otra? Se me ha ido, se me ha ido Es que cuando estoy concentrado Ahora mismo en una cosa Lo demás se me va, ¿eh? O sea, yo ahora mismo Tengo la cabeza 100% puesta En la partida En ganarla Y ver en qué rango nos meten Ahora mismo otra cosa En mi cabeza no hay O sea, ahora mismo Todo lo que gira en mi cabeza Es ¿En qué rango acabaré? ¿Y ganaré esta partida o no? La del Mocha es la mejor Te tira de uno Docaevi, Docaevi Exacto, Docaevi Es una metralladora con 31 balas En el cargador Usa el maestro Valibi Vas a flipar Pues no la has utilizado, ¿eh? Lo miraré, ¿eh? A ver si lo que tú debes ser Es Vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Eso sí, me han dado Me han dado bastante que pensar Entiendo lo que tengo que hacer En esta partida Vale, lo intentaré Intentaré hacer justo eso, ¿eh? También intentaré Que no me maten rápido Porque ahora mismo estamos Cuatro contra cinco Eh... Y no quiero ir a la última ronda Si os soy sincero No he... Se ha ido uno Ha tirado del cable No me lo puedo creer Encima este tío estaba jugando, ¿eh? Encima este tío estaba vivo Nos dejan... Eh... No he disparado Tranquilos, tranquilos Que no he disparado por algo A ver si vuelven a asomar Es que están ahí, lo sé Por eso no quiero avisarle Porque sé que no lo hubiera matado Sé que simplemente le hubiera dado unas balitas Entonces, eso no es lo que quiero Yo lo que quiero es C4, 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 C4 Que no vuele, que no vuele por aquí arriba Si me pudiera quitar por aquí No No, 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 no Me ha pillado sin munición Me ha pillado sin munición No sé cómo no ha caído ahí arriba Porque le estaba dando también tiros Bueno, es que yo de verdad Aquí no puedo hacer más El otro no sé por qué se va, tío No sé por qué se va Estamos 4 contra 5 Qué mal Estamos en Rainbow Six Tengo casi 25.000 De famas Me ahorro para conseguirlas Y comprarme algún operador O menos gasto ya en otra cosa Hombre, yo te recomendaría un operador La verdad Te recomendaría un operador Antes que Que camuflajes y demás Un operador muchísimo mejor siempre Ya que Ya que mola más O sea, mola más Yo siempre que Que llegaba a los 25.000 O llegaba a cualquier Puntuación de De famas y demás Lo que yo hacía era Comprarme operadores De hecho Yo la primera edición que me compré Creo que no había así ninguna Que trajese todos los operadores todavía Cuando yo empecé a jugar Y recuerdo que yo iba Acumulando poco a poco fama Para Para ir comprándolos O sea, cada vez que conseguía Puntos de fama Compraba Así era como yo lo hacía Por favor, no Vale, chicos Última ronda Íbamos 3 a 1 Recordad 3 a 1 Nos han remontado Hasta el 4 a 4, eh Que no es poquito Que no es poquito La verdad, eh Voy a hacerlo con el drone Vale, ya han metido un drone Cuidadito, hay que saberlo 10 segundos Vale Gracias al drone Lo hemos encontrado El otro drone Lo vamos a poner justo por esta zona Para esta ventanita Ahí estaría Y ahora espero que no se Que no se la jueguen demasiado Tenemos aquí este puesto Tenemos este puesto por aquí Vamos a ver si entran por alguna De estas ventanas Que posiblemente sí Pero también os digo Que podríamos intentar Hacer una jugada Que sería la de ponernos Justo en esta Está perdida la partida Yo os diría que está perdida De las ventanas Hacer feliz ¿Verdad? Realís Tienes 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 Que tengas Tienes Me da el parapunto, eh Yo no puedo hacer nada sobre la partida, tío Qué asco de equipo, tío Qué asco de equipo, tanto para nada, tío Tanto para nada 3 a 1, chicos, 3 a 1 Bueno, no ha estado mal, la verdad La partida Pues es que es lo de siempre Prefiero matar dos jugadores y ganar la partida Pues nada, vamos a ver cómo nos clasifican Qué asco de verdad, qué asco de equipo Podríamos haber entrado perfectamente en oro 2 Podríamos haber entrado perfectamente en oro 2 Pero bueno Bueno, entrar del total Casi, hubiéramos estado ahí al pelillo de oro 2 Pero bueno No, no, jugar con el mismo equipo ni de broma Vaya, ese equipo lo deberíamos incluso que reportar Eres un poco malo Bueno, volátil, sí, sí, soy malísimo Soy malísimo La verdad, he matado a 11 He quedado primero de mi equipo Soy malísimo, la verdad es que sí No sé, la verdad, sí se puede bloquear Yo la verdad que, como no tengo cuenta de Twitter Pero bueno, pediría luego lo del este Para bloquear a la gente, pues que sea un poquito así más parguelita Pues bloquearla La verdad Un poco malo Claro, hombre Si hubiera quedado último del equipo Me podrías decir malo Pero qué quieres que haga yo contra 4 1 contra 4 Metido ahí en el punto Nada, verdad Pero bueno Gracias por estar aquí en el directo Yo también te lo digo Gracias Todos quieren enseñar a jugar Pero ninguno sabe No, si es que es lo típico La gente por muchas veces critica mucho Pero luego en verdad, pues me gustaría verlos jugando partidas La verdad Estaría muy entretenido Mira, este me voy a coger a Jager ¿Vas a tener cuenta propia de Twitch? Pues no lo sé Anubi No tengo ni idea Pero sí que intentaré ponerme una cuenta por aquí Por si tengo que bloquear o algo Y demás No me refiero a eso, tío No, si da igual a que O sea No te puedes referir a otra cosa Me has puesto Es que te lo digo O sea, que a mí no me pasa nada Yo por esas cosas no me cabreo Es un poco malo, tío O sea, has puesto que soy malo Y ya está O sea, no te puedes referir a otra cosa Pero vaya Que yo no me enfado O sea, yo Lo que vengo aquí a hacer en Twitch Son directos divertidos Para que la gente se entretenga Para que la gente me vea jugando y demás Y echemos unas risas Y a mí eso es lo que me importa Pero luego También te digo que Venir a decirme que soy un poco malo Justo en una partida Donde mato a 11 Y quedo primero Pues no O sea, si en esta partida No mato a nadie Pues dime que soy malo La verdad Además, sí, sí Te lo digo yo Soy muy malo La verdad Soy muy malo Así a lo mejor te quedas más a gusto Te iba a poner el Te imaginas que le pongo la habilidad Justo en el dron Toda esta configuración Por mi configuración Te la voy a enseñar a después Pero no te la recomiendo O sea, tengo una configuración Muy, muy bajita Eh, no Aquí Vale Ah, me gustaría poner Todo Pero es que también me gustaría Irme a Aquí arriba, eh Me gustaría irme a esta zona Para cubrir desde aquí Si os soy sincero Y ahora llego un poquito tarde Espero que me dé tiempo A hacer todo bien como yo quiero Vale Eh, yo os digo Siento Voy a meter un dron Seguramente primero Vale Tiene que haber cogido a vigil Me rompen la puerta Y no entras Eh, no por aquí Me gustaría esperarme aquí Porque sé que va a entrar al final Siempre suelen entrar por aquí Por estas escaleritas Para llegar hasta Hasta el punto Pero claro No sé si voy a estar esperando aquí Mucho rato ¿Qué hago chicos? Me bajo Muy buen equipo ¿Tú ves que están entrando todos al final Por ahí al fondo? O sea, pero no entiendo Me han roto ahí Al final no han entrado Es que no sé dónde están La verdad Creo que están por mi izquierda Pero aquí También parece que ha podido venir ¿Alguien? ¿Pero cómo se ha quedado este hombre? ¿Y está ahí el compañero Levantándolo tan tranquilo? Queda un enemigo Ah, claro Porque lo habrá tirado Vale, mira Voy todo el rato Como al contrario Me van entrando todo el rato Por otro lado Vale, tenemos uno ahí arriba Pues nada Voy a intentar jugármela O sea, somos tres contra uno No creo que si me maten Se me lía Me debería quedar en el punto Pero me gustaría llevarme Aunque sea una Una kill Tío Se van a meter por aquí arriba Muy buena Muy buena, muy buena Quiero saber si ha saltado desde aquí Porque igual le podríamos haber pillado No me jodas Que ha dado toda la vuelta No, no, la tengo que caer de arriba ¿No? Este había roto arriba Bueno, bueno, bueno ¿Qué paseo se ha dado? ¿Qué paseo se ha dado? ¿Ha llegado el milagro? Bueno, nada más La verdad Aquí no hemos podido matar Bueno, loco te dijo Ya un placer haber visto Tu stream Suerte con las igualadas Un saludo desde Canaris Un saludo muy grande también para ti Te de Rana Espero que lo hayas disfrutado El ratito que hayas estado Y gracias por haberte pasado Un saludo muy grande Y espero que tengas un buen día Es un maquina Zoco, tío Bueno, muchísimas gracias Eh, mira Ahora sí que sí Vamos a coger a Maverick Pero también la zona Que les ha tocado tampoco Es que sea muy para Maverick Quizás Vamos a intentarlo con Fuce No tengo mucha confianza Ahora mismo en Fuce Pero como hemos ganado La primera ronda Digo, vamos a intentarlo Pero la próxima ronda Eh, puedes elegir a Maestro Puedo elegir a Maestro Y de hecho Leonid Lo elegiré Eh, eh, eh Deben localizar el contenedor Yo no los descuentos Eh, de los personajes del año Ahora están a 15.000 Sí, Andy Ahora los han rebajado Eh, hay como Una rebajita Así que Si ahora queréis conseguir alguno Es el momento, chicos También os recuerdo Que podéis seguir la cuenta De Rainbow Six Eh, de España En Twitter Que siempre van poniendo por ahí todo Y además Así vais a estar siempre informados De todo lo que queréis saber De Rainbow Six Siempre van por ahí poniendo cosillas Así que Os recuerdo que Que podéis Eh, que podéis seguir la cuenta Ahí a tope Por si tenéis alguna preguntilla O algo Se la podéis hacer Pero bueno Si tenéis alguna Yo también puedo intentar ayudaros Si puedo Si no, pues Ya os digo Tenéis la cuenta de Rainbow Six De España Para seguirla Simplemente ponéis ahí Bueno, yo os puedo decir el nombre Es Rainbow Eh, Rainbow Six Tal cual con el número Es Ahí podéis echarle Un ojillo Todo guapo Eh, maestro Con escopeta Uf, demasiado Vamos a ver si esta la gano Si gano esta ronda Intentaré No os prometo Es que escopeta No me gusta demasiado, eh Si la gano Intentaré hacer algo Es que De verdad No me gustaría perder esta Me gustaría ganarla Para no alejarme de De los rodos, tío Que estamos cerquita Vale, vamos a dejar el drone Por aquí atrás Y chico Me voy a jugar un poquito Me voy a meter aquí Voy a empezar ya A tope con la habilidad Me he mirado demasiado La verdad Ojo, ojo, ojo Ojo, ese hombre ha caído, eh Ahora sí ¿Vale? Sí Me he puesto a mirar En un sitio malísimo Me la estoy jugando Porque estoy confiando En el equipo O sea, si ahora mismo No estuviera Tranquilo GG, chicos GG Muy buena ronda esta Sí, señor Muy buena ronda ¿Cuántos han ganado De las clasificadorias? Pues al final Seis Hemos perdido cuatro Aunque te digo Que la última Que hemos perdido La partida anterior A esta Íbamos ganando 3-1 Y hemos acabado Perdiendo 4-5 Sí Ha pasado eso Ha pasado eso Tal cual Solamente porque Al equipo se le ha ido Un poquito de las manos Me voy a poner a maestro Chicos, quiero asegurar Esta partida Eh ¿Cuál es la escopeta? Por cierto Quiero asegurar Esta partida Me voy a ir con Con ametralladora Aunque la ametralladora Tampoco os creéis Que es mi punto fuerte No me suele gustar demasiado Porque se va mucho Y a veces me cuesta Bastante controlarla Pero bueno Eh Sí, sí Jugaré con seguidores O sea Jugaré con suscriptores Con la gente que estéis por aquí Conmigo en Twitch Eh Lo he dicho He dicho Voy a hacer semanas Con Con suscriptores Lo que pasa es que Hoy Esta semana Quería seguir jugando Igualaditas Para ver en qué En qué posición Nos quedábamos Oye Al final Una posición bastante Interesante Voy a cerrar otra cosa Que no sea esto Voy a cerrar esa pared De aquí al lado Y lo dicho Sí que jugaré con vosotros No os preocupéis Que de hecho Una semana jugando Con vosotros Lo que no sé Cómo hacerlo Si crear una cuenta Y que me agreguéis O Agregaros tal cual Y luego Eh Quitaros Pero chicos Necesito que me digáis una cosa Muchísimas gracias DJ Titus La verdad que nos está saliendo Muy bien el directo O sea Estamos jugando bastante bien Las partidas No me puedo quejar hoy para nada Así que Bastante guay Vamos a sacar esto aquí Que tenemos Una ventanita aquí Esto Bueno No pasa nada 5 segundos para la historia No pasa nada No pasa nada compañero Me has quitado 3 de vida Pero bueno Yo entiendo que Que te podías haber esperado Pero bueno La gente quiere Igualadas con sus Ah igualadas Jugamos igualadas con sus Sí sí sin ningún problema Lo malo es que Tengáis un rango bajito Y que nos metan De una cosa muy extraña Pero chicos Quiero saber una cosa ¿En qué plataforma jugáis? Ponedmelo por los comentarios Por favor Eh Monovolatil Tengo canal de Twitch Pero Lo creé hace 5 o 6 años No sé exactamente cuándo No lo he utilizado nunca Así que Eh No recuerdo ni qué nombre le puse Igual le puse algo de Zoco Lo que sea Pero no lo utilizo Así que Eh Play 4 PC PC PS4 Play 4 Vale sí Sobre todo la gente Que me seguís Jueguen más en Play 4 Eso sí que lo sé Pero si hay aquí Alguno que no sea pues Que no fuese suscriptor mío Que me haya conocido hoy Vale veo casi todo Play 4 eh Veo casi todo Play 4 Me mola Me mola porque juego Yo también aquí Y podría estar Podría estar interesante Esto lo tenemos todo Retrojado Sí Play 4 O sea Vale Vale oye chicos Muy bien Pues podríamos hacerle Eh Hacerlo en Play 4 Podrían agregar y demás Y podría estar guay Oye si veis que banqueo mucho Con este arma chicos Disculpad eh Pero de verdad que no se me da Nada bien eh O sea no es un arma Que utilice demasiado Y encima es que se me va un montón eh Ya habéis visto para el drone PC pero En el juego Me he metido en este mundo Más tarde Muy tarde Bueno no te preocupes Nunca es tarde La verdad Nunca es tarde Para Para jugar Oh oh Nos hemos quedado sin cámara Estoy viendo que en una de estas Que me vaya a asomar Va a haber uno justo ahí Y me va a destrozar No sé si vosotros también Lo estáis viendo Pero yo lo estoy viendo Muy muy bien Está tocadísimo Vigil Estamos muy jodidos En la partida eh Y estos los están matando De algún sitio Que la broma Vale vamos a intentar Entretenernos todo lo que pueda eh Quítate 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 Pero me cago en tu madre O sea Es que lo podía haber matado Es que lo podía haber matado No sé por qué se ponen en medio Encima justo en ese momento Tenía que haber matado al compañero Que da igual Y ya está tío Tenía que haberlo matado Y listo Joder ahí no Eso no me ha gustado nada Esa jugada eh Que gente rebajaron Debería Eh Rebajado Debería comprar Antes Pues ni idea ¿Vas a jugar con sub O también seguidores? Si si O sea jugaré con Con suscriptores Claro O sea jugaré con suscriptores Eh Aquí en En directo De hecho la semana que viene Si os parece bien chicos La semana que viene Jugaremos Partidas juntos Os digo La semana que viene ¿A qué hora tengo? Hoy es la semana del 24 Ok Vale pues la siguiente semana Sería Ya 1 de octubre Vale Dame un momentito Que elija A gente Creo que voy a coger de nuevo Perdón He elegido en otro lado Que no quería Eh ¿Por qué no me coja ahí arriba? Vale Eh Creo que voy a coger de nuevo A fuzil A ver La semana que viene Os cuento Tengo el lunes A las 6 y media A las 6 y media Hora española Quitadle ahora mismo En vuestro país Son las 9 Eh Dos horitas menos Dos horitas y media Creo que he hecho bien la cuenta ¿No? Si Restadle en vuestro país La hora que sea Dos horitas y media menos Y a esa hora De todas maneras Como siempre Avísad ahí por Twitter Avísad ahí por el canal Avísad ahí por Instagram O sea tenéis mis redes sociales Como siempre Ahí a tope Para Para que lo podáis saber Que podáis saberlo Y Y saber cuando Que día es algo directo Pero Ya os digo La semana que viene A las 6 y media Jugaré con suscriptores Espero que estéis por aquí Bastantes Para que podamos hacer algo Algo guay Espero que no sea una locura Espero que no sea un caos Solamente espero eso Que no se descontrole demasiado O me cueste A ver como lo hago Intentaré agregaros o algo Pero tiene que ser algo rápido Chicos Tiene que ser en plan Mandaros solicitud Jugar Pim pam Pim pam Pim pam Y a tope Porque lo que quiero es jugar Bastantes partiditas Porque me apetece Así que Dicho Esto La semana que viene 6 y media Aquí a tope chicos Semana que viene 6 y media Yo como que voy Ya tengo Te dejo mucha suerte En las partidas Muchísimas gracias Soad Espero que Que sí que las tengamos Sub de Twitch Bueno Sub de Youtube O sea Avisaré por Youtube Y Twitter Entonces la gente que entre Supongo que serán suscriptores Supongo que los que estéis por aquí Seréis suscriptores de mi canal ¿No chicos? No ser suscriptores de mi canal Sería extraño Saber como Como habéis llegado hasta aquí Pero sí No os preocupéis Que ya avisaré Y demás Me habéis roto eso ¿No? Estoy muertísimo aquí Es esto que quiero hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale ¿De dónde tío? Me ha roto el drone Me ha roto el drone justo Uy no 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 Por aquí no Es que no puedo hacer gran cosa Estamos dos solo No tengo ya drones Puedo intentar entrar por garaje Y jugármela un poquito Y ver qué pasa Se va uno de mi equipo Oye tío ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? O sea Vamos ganando dos a uno Pregunto Vamos ganando dos a uno Antes íbamos tres a uno Ha empezado a jugar más mi equipo O sea ¿Por qué ahora Se pira un tío Cuando vamos dos a uno ganando? O sea Encima ese tío Está vivo Yo es que de verdad No sé No sé No sé Por eso no juego igualadas Tío Porque me cabrea Me cabrea que pasen estas cosas Que se vayan uno de la partida Que luego se maten entre ellos Pues un saludo muy grande Samuel Josué Un saludo grandísimo para ti crack Eh Sí Bueno Habitación antes se nos ha dado Vaya De lujo Increíble equipo Encima si un dará uno menos Yo la verdad que Votad donde queráis Yo ya Yo ya no sé La verdad Ya no sé qué hacer Vamos a coger a Echo Es verdad Porque si la he cerrado La aplicación sola Ya habéis razón Sí Puede ser Es raro que se haya salido Ganando dos a uno O sea Ganando dos a uno Es raro Pero tío Me tiene que tocar siempre en mi equipo Si sé que puede dar ese fallo Pero me tiene que tocar en mi equipo Por favor Juega con Clash Oye pues me la voy a poner La verdad Es una gente que me encanta a mí La verdad Ah Clash Clash Pensaba que decía Sass Uy Clash Me da un poquito de Miedete la verdad Es que A mí me gusta más Moverme rápido Y con Clash voy siempre súper lento Y me mola más eso Jugar rápido Corriendo O sea No me siento muy cómodo Con una gente así más lento Y con escudo O sea por eso Veis que casi nunca cojo Escuditos en el juego Porque lo que más me gusta Es estar corriendo ¿Se ha quedado al final esto aquí arriba? No se me ha caído Uy aquí creo que no va a pegar Aquí creo que no va a pegar Ah mira si puede pegar aquí justo Ahí estaría Vale para él no sé si al final He llegado He llegado a poner No lo recuerdo la verdad Creo que no la verdad ¿Y qué he estado haciendo yo tanto rato? Madre mía También os digo que el equipo No sé lo que ha hecho Pero no ha reforzado Yo creo eh Si jode bastante la verdad Bueno volátil Jode bastante bastante A mí personalmente Es lo que más rabia me da En este juego eh Que se salgan de la partida O que O que se maten Entre ellos y demás Eso me jode muchísimo Debería de irme para garage Pero a ver como paso yo por aquí Para irme a garage Ahí hay un draw Me voy a dejar un poco Bastante La verdad El punto Y si los pillara Desde aquí tío Bueno el arma que tengo La verdad que para romper eso Igual ya lo rompo mañana Vale ha vuelto a entrar Bueno Vamos a ver qué pasa Oye este dron ¿Qué pasa? ¿Solo dronea? ¿Es el hombre que droneaba? Otro Otro Vamos corre Quita 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 El enemigo está asegurando El contenedor Intervengan de inmediato Solo queda un agente De los defensores Y otra que están De los defensores Los atacantes han asegurado El biocontenedor Hoy no No podemos hacer nada Hoy chicos Hoy ya no puedo hacer nada O sea Yo puedo intentarlo Hasta el final Vamos a ver qué pasa De verdad La primera podía haber salido Nada La segunda partida También ganada No sé por qué de repente Empiezan a pasar estas cosas Pero sí La verdad No lo entiendo No sé ya qué coger Podríamos intentar algo Con Con Glass ¿Dónde les va a tocar ahora Garaje? Podría intentarlo con Fuce Venga Vamos a probar con Glass Creo que les va a tocar Garaje Creo que ahora Eligirán Garaje Si no me equivoco Vamos 2 a 3 A ver si puede remontar Antes íbamos ganando 3 a 1 Y nos han remontado Hasta el 5 o 4 Poder remontar Podemos remontar Pero va a estar difícil Difícil Todo no pasa nada Ha sido un fallo Pero bueno Yo creo que si el otro No se hubiera salido antes Creo que Creo que podemos haber hecho Algo más La verdad Tenemos buen equipo Están jugando bien La verdad que ellos También tienen un equipazo O sea Están petándolo Y faltaría que el último Bueno Los dos últimos de mi equipo Faltaría que espabilasen un poco Si Si se meten en la partida Podemos remontar Si estos dos últimos Se meten en la partida Intentan aguantar un poquito más A ver que pasa A ver que pasa Porque no llegamos Para nada mal equipo La verdad Llevamos un equipo Bastante interesante Pero ya os digo Si siempre se nos lía Al final Por muy buen equipo Mal equipo que lleves Da igual Vale nada Aquí intentaremos Meter alguna que otra Que otra bombita Con la habilidad Y Ay que no Que no llevo al final A este Es verdad Me cago en todo Bueno da igual Da igual Da igual Da igual A ver Podría intentar Si alguien rompiese ahí arriba Porque yo no llevo granadas Para romper Pero si rompiese en ese huequecito Desde aquí quizás Podría intentar ver a alguien Con Con glass O sea si me rompen justo Ahí esa zona Ah bueno no no Me vas a romper tú ahí Perfecto Perfecto compañero Lo petas o no Taninas o no Ah vale Vas a hacer primero el rappel ¿No? Vale cuidadito ahí Vale Y si ahora lo jugásemos Nosotros bien Desde aquí más atrás O sea Podría intentar Esto lo habrán quitado Me imagino ¿No? Sí Vale Eso ahí Como no se quede nadie cubriendo Lo tenemos Lo bueno Ojo Ese no será Ese no será ¿No? Es que veo algo como amarillo Espero no hacerme mucho daño Vale Ni mucho ni poco Nada Cuatro contra tres Ya os digo Si es que tenemos equipo Tío Tenemos equipo como para ganar esto Muy buena Muy buena y la verdad La habéis visto ¿No? ¿No? Es que no puedo hacer yo demasiado con glass aquí Habéis visto la de tiros Chaval Este hombre ha tragado balas ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¿Qué partida estamos haciendo? De verdad Hoy estamos jugando Muy bien ¿Eh? O sea Hoy estamos jugando Bastante bastante bien Las partidas ¿Eh? Cuando juego mal lo digo Pero hoy estamos De verdad Hoy estamos muy finos ¿Eh? Dios mío La de balas Que ha tragado ese hombre ¿Eh? Flipante He flipado ¿Eh? Cuando he visto Que una, otra, otra Digo bueno 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 Digo Me voy de aquí llorando ¿Eh? Me voy de aquí llorando Porque vaya locura ¿Eh? ¡Ah! Mi configuración ¡Qué pecha de tiro! Sí, sí ¡Wow! Anubia ha sido de locos O sea Y otra y otra y otra Eh bueno Pues si te refieres por ejemplo A la sensibilidad Pues mira Tengo una sensibilidad muy bajita La tengo súper baja Pero es con lo que Más o menos empecé Y nunca Nunca lo he cambiado Y Bueno es que no sé Si sabes que juego en PC Pero bueno En Play 4 perdón Pero la configuración Vaya la tengo normal Estándar No he tocado nada Eh Zoco suerte crack Me voy muchísimas gracias Eh Samuraising Por haberte pasado por el directo Un saludo muy grande para ti crack Venga Están las balas Caducadas Jeje Sí Supongo que las balas Las habría mojado Antes de meterlas Anoche me di ahí un bañito En una piscinita Y Y las llevaría en el bolsillo Vaya Pero bueno Han muerto que es lo importante Han muerto que era lo importante Así que Oye Muchísimas gracias de verdad A todos los que estáis hoy por aquí Gracias por estar en el directo Tío Tenía Confianza en que les iba a tocar aquí Bueno que les iba a tocar Que iban a elegir en esta zona Y por eso me he cogido a Glass Porque me meto por allí Por el pasillito aquel Chicos tenemos la opción de remontar Hay que ganar esta partida Por favor equipo O sea si ganamos esta partida Entraríamos casi en oro 2 Estaríamos muy cerquita Y Joder tío Es que la de antes Si la hubiéramos ganado Ahora mismo estaría más contento Que Que un niño pequeño En navidad Aunque bueno Yo soy grande Y en navidad Ahora soy más feliz que una perdida Chicos nos quedan de directo Ahora mismo Para ser exactos 24 minutos A las 9 y media Acabaría Si no me equivoco Creo que es a las 9 y media Es una horita y media Así que 8 Si una hora y media Justo a sabor Vale Cuidadito por aquí Por si acaso hubiese algún travieso Vale Vamos a intentar meter ahí un drone Casi metemos un triple No, no, no le voy a marcar Vale Muy buen equipo Yo creo que si estamos aquí atentos Al final este hombre sale O se cruza por ahí o algo Esto no me lo habrán roto Muy buena Esta ronda poquito estoy haciendo la verdad Pero Estamos por ahí intentando Cubrir todo lo que pueda Esta zona yo Me preocupa ese hombre tío Me preocupa ese hombre Porque quiero asomarme Pero estoy viendo que en cualquier momento Míralo Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Puede entrar por aquí Gabayra Ay que no lo he visto No lo he visto No lo he visto Lo he visto con la parte de la izquierda Y no me ha salido un amarillo No, no, no Que mal Lo había visto Lo había visto Pero tarde Ha sido muy tarde cuando lo he visto Ay que pena Vamos equipo Dispara Neutralizan la amenaza Defensores neutralizados Vencen los atacantes No tengo el teclado enchufado en la play O sea, juego con esto O sea, juego tal cual Juego con banditos Chicos, aquí a tope Como veis está aquí conectado Y demás O sea, juego con bandos Le doy para abajo Le doy para arriba O sea, no juego con teclado y ratón O sea, no, no Vale Confiamos en Eko Confiamos en otro agentito Así que tú digas Ojo que con este lo petas No, no, voy a confiar en Eko Chicos, 4-3 Le hemos dado la vuelta a la partida 6 kills Han despertado los de abajo Han despertado los que llevaban solamente una bajita Me gusta Me gusta Han despertado La bestia ha despertado Chicos, eso me gusta bastante Hay que ganarla Hay que ganarla Si voy a subir arriba A reforzar Aunque bueno, parece que va a caballero Me voy a guardar una Por lo que pudiera pasar Ojo ¿Qué puede ser? ¿Qué casco se utiliza? Pues son los Los astros Los A50 creo que fue ¿Puedes despejar la luz? No sé si la duda era esa Lo de si juega con ratón o qué Pero no, no Juega con teclado O sea, juega con teclado Por eso a veces cuesta un poquito más apuntar Lo que sería aquí O sea, fijaros además Cuando giro La cámara va súper lento Y además Se nota un montón que Se nota un montón que espando O sea, vaya Si jugara con teclado y ratón No lo diría Sin problema Vaya Esto lo han reforzado Sí, aquello también Vale, pues nada Vamos a hacer una cosa Vamos a meter uno Dentro del punto Ahí por lo que pueda pasar Este va a morir O al menos espero que aguante Equipo Aguanta, aguanta, aguanta Voy para allá A meterte esto No me jodas No me jodas tú también Voy a morir yo también ¿Cómo nos están matando, tío? Si es que aquí no hay nadie Y no hay ni hueco abierto Ni nada Vamos a intentar aguantar Como podamos Si esta la ganamos Ganamos la partida Los atacantes están asegurando El biocontenedor Impidan el acceso Al contenedor de riesgo Impidan que los enemigos Aseguren el contenedor Aguanta, aguanta Compañero Cuidado, cuidado, cuidado Vete para atrás Ah, bueno No están tocando en realidad Como si quieres Estarse allí todo el día Ay, que le No hay Ay Ay, que le iba a dar a disparar Y no le he dado No sé por qué Cuidado, cuidado Cuidado, desgraciado Dale Vete Aguantense por atrás Vamos 7 kills chicos Muy buena partida De verdad Muy buena partida 4 por arriba 9, 7, 7, 2 Partida Y ellos 6, 8 6, 4, 3 Ese es mi número de teléfono Llámame ahora si quieres Es Roma Ay, vamos Vamos GG GG Toco de volverme aquí en México Son las 2, 09 de la tarde Y tengo que comer Un saludo y suerte En el directo que era Muchísimas gracias Todo ZK Que aproveche Que aproveche Vale Eh Nos quedamos a Nada Nos quedamos a una partidita De entrar en En Oro 2 Bien Bien Uff A ver si nos toca No, no nos ha tocado Chicos De verdad Súper contento Con el directo A medias La primera partida Hubiera sido clave Hubiéramos estado Prácticamente ya casi En Oro 1 Uff Eh Que pena Tío Que pena Que pena Vale Vamos a abrir este Alpha Pack De verdad Me está gustando Y mucho el directo Sinceramente Estamos jugando Bastante bien O sea La primera partida Hemos matado a 11 En esta 7 La primera partida Casi ganada Esta ganada Nos ponemos en Oro 3 Vamos a ver Esta semana Por cierto Tenemos directito El día El viernes El viernes a las 6 y media O también No, creo que el viernes Lo tengo más tarde Un momentito chicos Jugamos ahora otra partidita Dadme un segundo Que os diga A qué hora Lo tengo Eh Qué calor tío Sí El viernes a las 8 Chicos A la misma hora Que la he hecho Que he empezado hoy A esa hora Tendríamos nosotros El directo Mira Nos dan por aquí Una cabecita Todo guapa Ahí decapitado Y chicos Nos vamos a Una Una casual No nos da tiempo A jugar una Completa de igualadas Porque nos quedan 16 minutos Y ya estáis viendo Cómo estamos Suscribiendo en estas Para durar 16 minutos Una partida Madre mía Y ya sabéis Que todas las que juegue de igualadas Las quiero jugar aquí en directo Para que vayáis viendo Nuestro recorrido Eh Cuánto tiempo Sin jugar avión Por favor Este mapa me encanta Cuánto tiempo Sin jugar avión Chicos Me mola mucho Me mola mucho Este mapita Me mola mucho La remontada sabe mejor Zoco jeje Joder y tanto Emilio Sabe muchísimo mejor Sí, sí Sabe bastante Bastante bien Vale pues mira Vamos a probar un poquito Con Con cabeyra Aunque antes Me habéis pedido Que jugase Eh O fue en ataque Oh No me digas eso Andrés Andreas No me digas eso No me digas que no vas a poder estar el viernes Bueno Os espero a todos los que estéis por aquí Recuerdo Ya os digo A la misma hora que hoy A que hora ha sido eso Zoquito Pues restadle en vuestro país Ahora mismo Una hora Y quince minutos Exactamente Que fue la hora que empezamos Y a esa hora Sería cuando Cuando estaría Vaya A esa hora sería cuando estaría en directo Oye me está encantado en directo De verdad Espero que estéis disfrutando Y que Que lo estéis gozando Vaya Espero de verdad Porque yo me lo estoy pasando genial Yo era un probazo en avión Dice Jorge A mi avión me ha encantado Tío Siempre me ha encantado O sea avión De verdad es un mapa súper Súper entretenido Jugar muy pequeñito y demás Tienes comunidad Pues aquí en play Si Aquí en play creé una comunidad Hace tiempo Pero Tampoco sabría decirte Como se llama Comunidades Te lo digo ahora mismo Vaya Pero no estoy 100% seguro A ver Es que no sé si le puse Team Zoco O Zoco Solo O Zoco Team No sé No sé que le puse Mis comunidades Aquí Se llama Se llama Team Zoco Team Zoco tal cual chicos Así es como Se llama Digamos Es como una manera Cariñosa de llamaros a los suscriptores Al Team Zocito Pues igual Team Zoco ahí a tope Y el Team Zocito El que quiera unirse Al Team Zocito ahí De Rainbow Six Podéis hacerlo La verdad Y la semana que viene Recuerdo La semana que viene Si que si Jugaré con suscriptores Chicos Ha llegado el día Ya nos hemos clasificado Estamos en oro 2 Muy contento la verdad Nos hemos clasificado muy bien Hemos jugado En este directo De momento 2 partidas La primera la perdimos La segunda la hemos ganado Y Esperando al siguiente día Me lo he comido Enterito Pero a este Le han metido un tiraco Su compañero O sea Si no me estoy equivocando Ha sido con la granada Oh que pena tío Que pena Sabéis lo que ha pasado Que me he puesto a mirar Lo de la comunidad Y no me había dado cuenta De que ya Podían haber llegado Al punto Pero si Ya habían llegado Yo ya estoy en la comunidad Dice Andreas Si supongo que Algunos de los que estéis por aquí Igual si que Si que estáis Porque la cría hace tiempo Para hacer un directito Con vosotros Y Y os digo La cría hace bastante tiempo Pues nada Última partidita Del directo chicos Vamos a Despedir por aquí Con esta última partida Vamos a ver Que podemos hacer Si ganar o perder Pero espero que sea Ganar más bien Espero que sea ganar Más que perder Tito 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 Ufff Que calor de verdad Que calor Solo jugarás con gente de play Eh En principio Jorge El directo de esta semana De perdón De la semana que viene El lunes creo que os había dicho A ver que lo confirme El lunes Si El lunes a las 6 y media Será con gente de play 4 Porque Os cuento Ya os he comentado Que no tengo descargado todavía Rainbow Six En PC Pero en cuanto lo tenga Allí creo que estoy viendo Una pierna tío Si fijaros Donde está apuntado Si sigues para arriba En la escalera Parece que ya hay algo Pero no se mueve O sea no se Será un cuerpo igual Pero si jugaré también En PC con vosotros Ya que lo tengo que descargar Pero Va a pasar algo importante En mi vida Algo importante también En el canal En unos días Que de momento No os puedo comentar nada Pero Pero muy pronto Lo sabréis Entonces Esta semana No voy a poder descargar Lo imposible Pero la semana que viene Voy a Va a ser una semana Un poquito difícil Pero intentaré Intentaré Para jugar con gente de PC Con gente de play 4 Pero sobre todo El problema que habría Es que si Todos los que estéis por aquí O digamos que de PC Solamente hay uno O imaginaros Pues Tendría que ser otro día Que hubiese más gente Loquito se va a casar No Samuel Todavía no Se nos casa Loquito Pero por qué Estoy diciendo Que me caso O sea Dos comentarios seguidos De que me caso Pensé que era El único No, no Es que la has puesto Samuel y automáticamente Emilio ha puesto El mismo comentario Prácticamente Ostras Increíble Macho Piazo vaso Sí Joder Este vaso es bastante Bastante grande La verdad Bastante grande Pero Sobre todo Es porque En los directos Lo que hago es Me lo lleno Enterito de agua Y como Como estoy aquí Digamos una hora y media Dos horas Dependiendo Y demás Pues Para no estar levantándome Y yendo y demás A la cocina Pues me la traigo ya fresquita Con sus hielitos y demás Y así ya no tengo que estar yendo Entonces por eso Tengo ese vaso Tan grande Digamos Pero sí Mola un montón Así puedo estar bebiendo agua Durante la hora y media Aquí todo el rato Este hombre Está súper bien escondido Porque todo se está hablando De Capcom Que está súper bien escondido Izquierda Derecha Compañero pistola La pistola Que malo que es ese hombre Por favor ¿Quién es este? Momagya Momagya Que nivel tienes Momagya 185 Madre mía Momagya 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 Yo pensaba Que acababa de empezar A jugar Rainbow Six Que no, que no Que no me caso No, no, no No me di la enhorabuena Chicos Por favor Que no me caso Harás Harás pesas Para levantar El vaso lleno Sí, sí Joder Y tanto Chicos Que sois un astral Enhorabuena Dicen La madre que os parió Con Maverick No he jugado aquí todavía Pero es que tampoco Va a ir muy bien En este mapa No Yo jugaría con Con Leon Ya se Ya se te ha quedado Con el Unas pesitas aquí Bueno Dice Virginia también Enhorabuena Jeje Te mandamos para el carrito No, no No hace falta No hace falta Yo creo que te vas a mudar Dice Jorge Bueno Ya lo veréis Ya lo veréis La semana que viene Os lo comentaré Pero Hombre Mudar es algo más normal Bueno Normal entre comillas Pero casar O sea Te casas Que se nos casa Zoco Enhorabuena Zoco La madre que os parió Virginia Alégrate Vaya cachondeo Sí, sí Virginia porque ahora mismo Está estudiando Y no está en el En el directo Y demás Pero Vaya Luego se lo encontraré Igual me está escuchando De hecho Que serían Por estos ratitos Zoco Jeje No, la verdad que sí La verdad que estos ratitos Son buenísimos O sea Me lo paso genial De verdad En los directos Sobre todo Sinceramente Me alegra Me alegra Me alegra Que estéis aquí conmigo O sea Echando unas risas Y demás Que al fin y al cabo Yo para lo que hago Directos aquí En Twitch No es para enseñaros A jugar mejor Ni peor Yo lo que hago O principalmente Con la idea Que yo entré aquí en Twitch En el canal de Rainbow Six Es para que Oye Que conozcáis un poquito Más Rainbow Six Que me conozcáis A mí jugando el juego Que lo paséis bien Que echéis unas risas Y para mí eso es lo importante O sea Si de aquí Os vais Con eso Yo estoy contento Activada Damos la vuelta Chicos Igual me dan la vuelta A la vez Vamos a ver De igualadas De hacer partidazas A venir aquí a casual Y jugar como el culillo Tampoco está muy bien Muy grande Muy grande Pero te juro Pero te juro que nunca Me había entretenido Tanto viendo un directo Dice Maho el chido Pues muchísimas gracias ¿Qué operador de ataque Del año 1 Me recomendarías? Hoy ahora Partido Pues ni idea Chicos Ni idea Dame un segundito Dame un segundito Que escoja primero agente Voy a coger algo Yo que sé ¿Cogemos clash? Es que con clash No me apetece demasiado La verdad Me apetece más Otro agente Me apetece algo más Como cabera Para correr por el mapa La verdad Buenísima Muchísimas gracias Digitaitus Dice No pasa nada Si pierdes Uno es feliz Sabiendo Que se casa No pasa nada La derrota No tiene nada que ver Con casarse La verdad Que desgraciado ¿Tienes frost elite? Pues creo que no Creo que no la tengo Hay un comentario Ah vale ¿Qué pelador de ataque Del año 1 Me recomiendas? Si te digo la verdad No caigo ahora mismo Cuáles serán Los del año 1 O sea ¿Quiénes hay? Me lo puedes poner En los comentarios Y te recomiendo Yo alguno Strachi Si me podéis decir Cuáles serán Los del año 1 Es que ahora mismo No caigo la verdad O sea Ahora mismo No sé exactamente Cuáles son Se me pegó el directo No puede ser No veas Faltan 10 segundos Se me pegó El directo No puede ser Faltan 5 segundos Termite y compañía Uy Madre mía Espera Estaba yo aquí apuntando Bastante bien Chicos Estaba yo aquí apuntando Pues con ganas Hasta que salieron lesión Creo Hasta que salieron lesión Y estos Vale Pues te recomendaría Termite Mola mucho Ash Blackbeard También es bueno Pero Blackbeard No sé si salió justo En la 1 No sé exactamente Si fue en la 1 Ay que pena Muy lento Muy lento Back también Si Back también es muy bueno Sled También me gusta mucho Capitán Blackbeard Ivana y Back Ivana va súper bien A ver si te tengo que Recomendar uno Estoy recomendando 800 Mira de los que ha dicho Bayer Now Te recomendaría Que a mi me guste más Ivana Luego Blackbeard Y Back Son los dos muy buenos Blackbeard va muy bien Con el tema del escudo O sea Es la leche Porque puedes ir con el escudito Y te puedes salvar De que te maten Con tiro a la cabeza La verdad Te puedes salvar El escudo que lleva En el arma Va muy bien Y luego Blackbeard Perdón Back es la leche Porque puedes llevar un arma O un fusil Y de repente puedes ponerte Cambiarlo Y que sea una escopeta Y abrirte huequecitos O sea Es algo muy muy guay Sofía que tal es Pues mira Sofía yo te la recomiendo Totalmente Estoy todo loco Te recomiendo Este hombre siempre Se esconde genial Es el hombre que se escondía Capkan No lo ven nunca Sofía te la recomiendo Muchísimo O sea Sofía es la leche Sofía Ya te digo yo Que Que sí Se mola un montón El arma La habilidad O sea Todo muy bueno La habilidad de Sofía Digamos que sería algo parecido A la de A la de A la de Lo que pasa Que las que están reforzando Las rompe Pero digamos Que la Mira me la voy a poner Lo que pasa que no me va a dar tiempo A enseñártela Porque tengo que acabar el directivo Ya mismo Pero bueno Te lo puedo enseñar más o menos Así por encima Digamos que su habilidad Cuando tú La lanzas Tienes diferentes Lanzamientos ¿No? Uno sería de Bombas de humo Y otro sería de Impactos Digamos que tú la das A una pared que no está reforzada Y automáticamente se rompe al instante O sea Tarda Segundos Y luego pues digamos Que luego puedes empezar a meter humo Y liar un poquito el caos Y la Y la confusión dentro Tengo nivel 31 Y aún no tengo muy claro Cuáles Cuáles pillar O cuáles me gustan más Hombre Estoy loco No te preocupes Todavía Todavía Estás a tiempo de De eso Sobre todo esos niveles son mucho Para testear cositas Para probar Agentes Para probar habilidades Eso viene bien O sea Los primeros niveles Los recomiendo siempre que juguéis Solamente casual No os metáis en igualadas O sea Intentad aprender a jugar Bien con agentes Lo que sí que no os recomendaría Mi recomendación Igual otra gente Sí que lo recomienda Mi recomendación De verdad Que nadie se tome esto mal Si eres nivel bajito No juegues con escudo No te lo recomendaría Que empezaras con Con montaña Ni con blitz O sea Te recomendaría más que jugases Pues Imagínate En ataque Para empezar Algo así como As Termite Sled Te recomendaría eso Para empezar A aprender Y demás A apuntar En defensa Te recomendaría Pues que jugases Con Por ejemplo Con Jager Que jugases Con Smoke También te puede ir muy bien Que jugases Con Con Cabera Ivana No perdón Ivana Valkiria Te recomendaría Que jugases con esos Mira lo que hace Esta habilidad Básicamente es esto Mira fíjate Yo tengo esto Por aquí De donde te han matado Y esto yo Lo lanzo Y pa Lo rompe ¿Ves? Si yo esto Tiene que estar aquí al fondo Eh Si yo esto Digamos Hola Hola ¿Qué? Ahí Esto que Le va por ahí bien Fíjate Ahí sale lo del humo Como que Me deja Aturdido y demás Pero No entiendo Si lo he tirado bien Me quedo loco Eh Chicos ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la ha visto a Valkiria? Oye 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 Yo no la he visto con la esta ¿Eh? Tan mal he mirado O alguien la ha visto Guau Me peta algo Chicos Llegó el final del directo Que me paso de la hora Y no sé si me regañarían o no Pero Que se me puede liar Así que nada Una horita y media chicos Recuerdo Mañana no El viernes chicos El viernes será El segundo directo de la semana Y último Sería a las Eh A las 8 de la tarde Hora española En una horita y media O sea Si ahora en vuestro país Son las 7 Restarle Restarle Una hora y 30 minutos Y justo a esa hora empieza Así que nada chicos Encima gracias a Estoy Loco Un salito muy grande para ti Para Emilio también Para Jesús Para Bueno Volátil Un salito muy grande Un placer Zoco Te buscaré en redes sociales Pues ahí las tienes Simplemente pon Zoco Y te sale Mis redes sociales Youtube y demás Eh Enhorabuena que seas feliz En tu Que desgraciados que sois El viernes no puedo estar Me ha dicho Andreas Lo sé Andreas No te preocupes que Que la siguiente semana Seguiremos en directo Ahí a tope Un salito muy grande Para DJ Titus Para Jesús Adiós guapo Y que disfrutes De la boda Muchísimas gracias Te invito a Estáis invitados chicos Recordad Estáis invitados a la boda Más por aquí Para Lo he dicho Para Emilio Jorge Zoco si me compras Si te compras la Starter Edition Si no me equivoco Te lo dan todo Si no me equivoco Creo que también te viene Con el año 3 Si no estoy muy equivocado Pero Echale un ojo Ya te digo Si pones en el chat El comando R6 Bueno Se me ha olvidado Tío Como se llama esto ahora Se me ha olvidado Exclamación No me sabía palabra Exclamación R6 Zoco Te sale Tal cual Exclamación R6 Zoco Con ese comando Te sale Ahí a tope Para que puedas conseguir La Starter Edition O para que puedas conseguir GR3 Ahí lo tienes Justo ahí ha salido De Mobot Si lo ves ahí Tienes los dos enlaces Podéis entrar a esos enlaces Y echarle un ojito Así que nada chicos Que ha pasado al final Hemos perdido Lo normal Pero bueno Recordad Espero que lo hayáis pasado bien Que hayáis disfrutado Que es lo importante Al final Oye Nada mal Nos hemos clasificado En oro Dos Creo que estamos O a punto de llegar Estamos a una partidita Estábamos a 20 puntos De oro dos Así que nada Nada mal El bien en la boda De mi tía Bueno pues El sábado será mi boda Es broma Chicos No me llamo más Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Os dejo Ahora creo No sé si hay más directo La verdad No tengo ni idea chicos No tengo ni idea No os voy a decir que sí Vaya que me equivoqué Pero bueno Os dejo por aquí Espero que lo hayáis pasado bien Disfrutar del día que queda Y nos vemos El viernes con más Adiós chicos Adiós